y bueno amigos otra vez aquí en el canal de servimax android donde les vengo trayendo un nuevo vídeo sobre cómo van a poder solucionar este problema de cuando su celular o su móvil android llega alrededor del 10 o 20 por ciento y su celular se les apaga inmediatamente y de un solo y un solo se podría decir ya ustedes muchos saben que a veces ustedes tienen alguna información guardada y en este procedimiento y en este momento se le se les coge se les borra todo bueno hoy día les voy a ayudar a solucionar ese pequeño problema que va a ser bueno muy sencillo bueno con este truco su truco ya no se les a su celular ya no se les apagará al menos del 15 o 20 por ciento ya no se le va a pagar su celular porque bueno yo les explico por qué pasa esto que su celular llega al 15 o 20 por ciento y se les apaga bueno lo que pasa es que su celular no muestra la carga real que tiene o sea su móvil no muestra la carga real que de verdad tiene y vamos a hacer un truco para que eso de ahí la carga real nos aparezca en el porcentaje de la batería y no no nos salga de una carga falsa por miren por ejemplo yo tengo ahorita 69 por ciento de batería en mi celular y ahorita voy a hacer este pequeño truco para que ustedes puedan ver que ustedes puedan ver que de verdad el truco funciona y vean que el celular ahorita me está mostrando 69 por ciento de carga y ahorita voy a hacer este truco para que vean y el celular para que vean que mi celular me va a mostrar la batería y la carga que real tiene porque esto de aquí ya del mucho uso de la mucha utilización de los años ya hace que prácticamente ya no funcione bien todo esto y ya no mande el porcentaje de batería que realmente tiene tu teléfono sino que puede mandar un porcentaje diferente bueno lo que vamos a hacer ya sin más explicación es solamente dirigirnos a la aplicación de teléfono de su celular android bueno ya estando aquí lo único que van a hacer es marcar el asterisco numeral 0 228 numeral y solamente con eso ya les habrá activado esta opción y una vez ya estando aquí lo único que van a hacer es darle donde dice kick start bueno y esto ya lo grabar con la cámara externa de otro celular para que lo puedan ver bueno amigos ya una vez nosotros estamos en la opción y ahorita estoy grabando con una cámara externa pueden ver que ahí está solamente le damos aquí donde dice kick start esa opción la única que está en rojo seleccionamos en kick start y ahí seleccionamos en ok y una vez le damos dado en ok ya pueden ver que el teléfono se nos reinicia pero se nos va a volver a encender esto es algo rápido y como pueden ver ayer me muestra el teléfono los datos reales de la batería que tiene 28% y no 69% como lo había mostrado antes como pueden ver así funciona el truco así funciona este método para que su teléfono le muestre los valores reales de la batería del porcentaje de la batería para que así su celular no se les apague de un solo al momento llegar un 15 o 20 por ciento de carga y bueno ya con eso se les habrá restaurado lo que es el medidor de la batería y volverá volverá a funcionar muy bien ya que este problema se soluciona con este truco para que su celular les muestre lo que es el verdadero porcentaje de la carga real de su teléfono móvil y no le muestre no le muestre nada de carga falsa nada de eso ni datos que no son y que les muestre los datos que son buenos y en caso a vos o al que me está viendo en este vídeo que te vuelva a dar este problema te sugiero que vuelvas a hacer el truquito ya que como ustedes pueden ver es algo muy fácil lo pueden hacer repetir y así consecutivamente hasta que su celular se solucione bueno ya si no caso tú lo hiciste una vez y su celular ya quedó perfecto y muestra la carga real y ya no se tapan en 15 o 20 por ciento es porque tal vez se ha solucionado entonces bueno amigos sin más que decirle este truco es muy sencillo que lo pueden hacer creo que casi todos lo pueden hacer sin más que decirle suscríbase a mi canal denle like y sigan apoyando para más vídeos buenos y con ideas nuevas para ustedes mis suscriptores y amigos que recién ingresan a ver este vídeo bueno chao